Un punto clave que vos decís, el contacto con las demás personas. Y este es un punto clave que vamos a trabajar en el curso también, en el de la comunicación interpersonal. Tenemos en cuenta que las organizaciones y los sistemas están basados en relaciones. Entonces, ¿qué comunicación tenemos con nuestros colaboradores y qué comunicación tenemos con nuestros clientes, con los demás sistemas? Entonces, ese es un punto clave. O sea, la comunicación asertiva, comunicación no violenta, una comunicación que nos lleve a poder desarrollar algo nuevo, algo más nutritivo para todo el sistema. Bueno, a ver, imagino que está destinado para todo el público. Recién le decía un poco el gerente justamente del paseo del centro. La idea es que se acerquen, consulten, pregunten. Imagino que no hay límite de edad tampoco para, bueno, obtener este tipo de conocimiento. Y toda persona que tenga contacto con otras personas, está destinado para eso. O sea, toda persona que tenga relación con los demás, ya se va a nutrir de todos estos conocimientos. Bueno, será periódicamente, van a estar justamente una vez por semana en nuestra ciudad. ¿Cómo lo están programando eso? Y vamos a estar, como dijo Marcelo, todos los jueves. Creo que el horario va a estar de 14 a 16 vamos a estar. Bueno, şu, a ver. Bueno, vamos. Gracias por ver el video.